El directorio de la Federación Ecuatoriana del Fútbol, en ejercicio de las diluciones convenidas en la neta G y H del artículo 43 de su estatuto, a pesar que el presidente de la institución ya cumplió la orden judicial del 29 de enero de 2018 a las 9 y 42, dictada por el juez Jim Valverde Vergara dentro de la acción de protección número 109-209-2018-00266, y acatando la sentencia constitucional dictada por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas el 27 de febrero de 2018 a las 9 y 58, bajo protesta y a reserva del resultado de la acción dominada de protección que se planteará, resuelve, se declara abierto el concurso para la sesión de los derechos de transmisión y reproducción televisiva de los partidos del campeonato ecuatoriano de fútbol, serie A, para el periodo 2018-2028. Hasta aquí la resolución, señor presidente. Muchas gracias, señor abogado Santos, señor presidente. Gracias, señor presidente.